Hola, mi nombre es Adrián Borges, soy el director y escritor de El First Date, que se va a estar presentando en el Festival de Luzca a partir del 20 de octubre hasta el 27 de octubre. Así que, te esperamos. No, 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 no vengas para acá. Solamente dime qué tengo que hacer ya. Además, ¿qué vas a pensar en ella? Que eres un pendejo. ¡Gracias!